One Level Films Todavía tengo tus besos tatuados en mis labios Cuánto lo he extrañado Todavía veo tu rostro en todos lados Y escucho tus pasos y pienso que has llegado Todavía tengo tus besos tatuados en mis labios Cuánto lo he extrañado Gracias por darme de ti lo mejor Y por siempre darle vida a este amor Gracias por darme de ti lo mejor Y enseñarme lo bonito cuando se ama De verdad Siempre tú y yo, Franklin Núñez Todavía puedo gritarle al mundo que te amo Y darte las gracias por haberme amor salvado Todavía escucho la canción que dedicamos Mojado en lágrimas cuando hacíamos el amor Gracias por darme de ti lo mejor Y por siempre darle vida a este amor Gracias por darme de ti lo mejor Y enseñarme lo bonito cuando se ama De verdad Gracias por darme de ti lo mejor Y por siempre darle vida a este amor Gracias por darme de ti lo mejor Y enseñarme lo bonito cuando se ama De verdad De verdad De verdad Gracias por darme de ti lo mejor Gracias por darme de ti lo mejor